Baila, baila Sabur, a bailarle, báilarle Que suene la cobra Este es el estilo sanguíneo Que sabe pruebas Música La cobra es un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cuña y sé que la voy a encantar Es que la cobra es venenosa y no quiero hacerla enojar Le voy a tocar una cuña y sé que la voy a encantar Cuarto like El éxito es cachorro Globale, Globale, Globale Música La cobra es un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cuña y sé que la voy a encantar Es que la cobra es venenosa y no quiero hacerla enojar Le voy a tocar una cuña y sé que la voy a encantar Este es el estilo sonrero que sabe pruebas Música 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 Este es el estilo sonrero de Sandy Cuevas La boca no paraba, como noche reventaba Música El baile aquí seguía La noche se quedaría Música Las morras se gozaban Música La cumbia resonaba Música Y los gochos no paraban Música La noche aquí seguía Música Baila que baila, la cumbia aquí sonaba Goza que goza, la cumbia aquí seguía Baila que baila, los gochos no paraban Goza que goza, la cumbia aquí seguía Música Música La noche no paraba, como noche reventaba Música El baile aquí seguía Música La noche aquí ardía Música Las morras se gozaban Música La cumbia resonaba Música Y los gochos no paraban Música La noche aquí seguía Música Baila que baila, la cumbia aquí sonaba Goza que goza, la cumbia aquí seguía Baila que baila, los gochos no paraban Goza que goza, la cumbia aquí seguía Música Música Este es el estilo sonoro de Sal y Cuevas Música 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 Alistimos bien, es la que puedas